... Me presento, soy Juan Monturus, maestro organero. Mi deseo es transmitir mi oficio y saberes a través de estos escritos, los cuales finalizo con la obra de la que me siento más orgulloso, el órgano de la Iglesia de Santa Cruz, en Bañares. Mi padre Guillermo y yo emprendimos su construcción en 1795 y aunque fue una de nuestras primeras obras en tierras castellanas, el resultado fue de los más brillantes. Cualquiera que escuche su música lo podrá comprobar. Tiene dos órganos en uno, es decir, que tiene un órgano pequeñito que se ubica un poco a la espalda del organista y luego tiene un órgano mayor, tiene dos órganos. Esa es una característica muy peculiar en La Rioja. Pues todo el pueblo muy emocionado y saber que como no tenía función y ahora tiene, pues da alegría en tener una cosa así, un objeto tan bien hecho. Recuerdo cómo al emprender su construcción utilizamos el mueble de un órgano anterior, un bello instrumento confeccionado por Santiago del Amo. Me veo junto a mi padre por las calles de Bañares, cargado con los tubos y varillas para el órgano. Y como si fuera ayer, viene a mi memoria una fecha singular, la del 29 de febrero de 1797, en la que recibimos el último pago por la obra, de 9.077 reales y tres maravedíes. Nos apareció un fuelle, nos apareció, pues cuando lo abrimos para restaurarlo, había montones de papeles pegados, sobre todo era correspondencia manuscrita del organero que había construido el fuelle. Que a través de eso dijimos que el fuelle no pertenecía ahí, sino que había procedido de otro órgano, probablemente de briones. De chavales, me acuerdo que subíamos y era un fuelle grandioso, en la cual se oía más darle con el palo que el órgano. Y ahora es eléctrico, que es una gran gozada. Ahora, que mis artríticas manos ya son incapaces de hacer sonar un órgano como el de Bañares, y con esfuerzo incluso sostener la pluma con la que escribo, recuerdo como a la muerte de mi padre, acaecida en Santo Domingo, continué mi labor en ese órgano al hacerme cargo de su mantenimiento. Su sonido, único e irrepetible, me ha acompañado en mi larga vida, y su recuerdo perdurará para siempre en mi memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!